Me han contado todos mis amigos que tú te has perdido que has llenado de maldad y mentira en tu vida y tu amor y has llegado a formar un criterio de tu pobre vida que al cariño más grande hay que darle traición y mentira Es por eso que quiero decirte que ya no me importas Es por eso que quiero que sepas que se terminó El cariño tan grande, tan grande que por ti sentía Con tus falsas caricias y manos amores la frase quedó Es por eso que quiero decirte que ya no me importa Es por eso que quiero que sepas que se terminó El cariño tan grande, tan grande que por ti sentía Con tus falsas caricias y manos amores la frase quedó Y apartaste de plano a la historia que no quieras volver a salir Ya de plano caíste saludo y vio sin pensar lo que olvido de ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!